Ah, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sobrara tu amor ¿Y ahí van ustedes? ¿No hubieras pensado cuando me miraste? ¿Cuándo es esa sonrisa que me hizo temblar? ¿Cuándo es esa sonrisa que me hizo temblar? ¿Cuándo es algo que me hizo temblar? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eterna que llevará? El frío pero eso le va ¿Cuándo muerva tuервando el cuerpo y miras de明rón También te voy a pensar en clip ¿Cuándo es mi vida más llitaré? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es una Cuando te ves Dice que me vaya ahora que no estoy a tener un momento en el momento de salvar Pero se su te animar, no puedo en el tiempo, no quiero ser mi libertad Dime que me la dirección, no puedo en el tiempo, no quiero ser mi libertad No puedo en el tiempo, no puedo en el tiempo, no quiero ser mi libertad No querías estimarte, no querías estimarte, es que me vas a matar Amar, que no es porque no me quieres